¡Suscríbete al canal! Juan, Mateo, Jesús, María y José. Es decir, no había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Correa o José García. Para comenzar con un poco de historia, tenemos los apellidos topónimos, aquellos que surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Por ejemplo, Arroyo, Canales, Costa Cuevas, Peña, Prado o Rivera, que hacían referencia a algún accidente geográfico. Otros apellidos se originaban de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si su antepasado vivía cerca de varias torres o a pasos de unas puentes o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, ahora entiende el porqué de los apellidos torres, puentes, iglesia, puente y palacios. Y aunque no lo crea, es posible que haya tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado. De ahí los apellidos, escuche bien, cordero, vaca y topón. Esta es tan solo una manera de cómo se identifican los apellidos en los antepasados de cientos de colombianos. Pero de acuerdo a datos suministrados por el sitio de internet Forbes Birds, que reúna información recopilada desde el año 2012, relacionada con la difusión de 11 millones de apellidos en todo el mundo, estos son los más comunes en Colombia. Preste atención a ver si el suyo estará aquí. Empezamos contándoles que la Registraduría Nacional en un estudio que realizó informó que en Colombia el apellido Rodríguez sigue siendo el más popular entre los colombianos. Según la incidencia, este sería el número de personas que lo lleva, 8,375. Y una característica de su personalidad es que son auténticos. Ahora se preguntarán quién seguirá en este orden. Entonces, si usted es de apellido Martínez, ocupa el segundo lugar. La cifra de colombianos que lleva este apellido es de 6,970 colombianos. Fueron registrados en cada una de las notarías. Su personalidad es ser dedicados. Según el origen de estos apellidos, ambos tienen relación patronímica con los nombres de Rodrigo y Martín, respectivamente. Si aún no es ninguno de los dos anteriores, quizás podría ser, escuche bien, González ocupa el tercer lugar con 6,868 colombianos registrados. Se caracterizan por llevar una personalidad fuerte y deportiva. Vale decir que estos registros se conocen al momento de inscribir el registro civil de nacimiento, que en Colombia es la inscripción de dos apellidos. Pero llegamos al cuarto lugar. Quizás este sea el puesto para los que llevan el apellido de Pérez. ¿Y cuántos colombianos lo tienen? La cifra es de 5,736 personas autónomos en sus decisiones, pero en ocasiones son tímidos. Pero si no está dentro de los cinco primeros puestos, entonces su apellido no es de los más populares. La quinta posición es para las familias Hernández. En Colombia existen 5,458 personas que se relacionan con este. Son maternales, intuitivas, pero a la vez algo inseguras. Hemos terminado. ¿Cuáles son sus apellidos? Es muy probable que pueda rastrear su origen dentro de una de las categorías que describimos. Haga la búsqueda. Bien dicen por allí que todo río tiene su manantial.